¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Estoy cansado de buscar, algún lugar encontraré, estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar, te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual, te quiero en algún lugar. El tiempo y la distancia ya no existen para mí, lo dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver, y volver. Un ángel me vino a buscar, igual, igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual, te espero. En algún lugar te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. ¿Y será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, te espero. En algún lugar te espero. En algún lugar te espero. No vuelven al mismo lugar. No vuelven al mismo lugar, pero igual, algún lugar encontraré. Pero igual, 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 igual no tengo a dónde ir. No vuelven al mismo lugar. Lo que hago. No, no, no. No, no, no. No, no, no.